Vale Solo quedan dos cosas entonces ¡Wii! No Eh, claro ¿Consigue pilas de ciervo? ¿Cinco? ¿Cinco fácil, no? Y ya está. Es que con la cuchilla esta es súper fácil cazar. O sea, es que está rota. O sea, yo creo que... No se hacían a la idea de lo roto que podía estar esta mecánica. Porque es que el 90% de cosas las rompe. Es que no es normal. Es que no es normal. Es en plan, vamos a cazar. Muertos. Vamos a cazar. Vamos a ver. Vale. Vale. Declaración de intenciones. Segunda declaración de intenciones. Yo creo que se pilla rápido lo que vamos a hacer. Declaración de intenciones. Yo creo que se pilla rápido lo que vamos a hacer. Yo creo que se pilla rápido lo que vamos a hacer. Gracias. Tengo que estar por ahí. Gracias. ¿Ale? 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 esclavista pero no se supone que ya está ahí no, no, no pues vale algo como que me ha importado el cuchillito porque esto ya no es vuestro ala tampoco te creas que se ha desbloqueado muchas cosas no, de hecho nada flipotas vamos yo que me había quedado en plan wow, ha salido un fusil volando y me empuja el subnormal de mierda en el puto inglés gilipollas anda la mierda anda la mierda porque vamos a dejar a hacer solamente las misiones importantes ¿Tú me das dos buques de guerra? Pues yo te doy tres ¿Qué? Pues yo te doy tres ¿Qué? 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 Que me pide directamente mandar esto ¿Qué? 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 vale ahora aquí ya hemos estado aquí ya estuvimos el primer el primer día y no lo hice ya sé que no puedo estar aquí yo placer clip Vas a morir Estás decidiendo Muerte Ah, pues no Mira, ha decidido vida Ha decidido vida En cuanto he subido Se ha quitado en medio Na, na, na Ah, ola No, no, no No, no, no No, no, no